Amiguitos, disculpen la interrumpencia de que están haciendo mis tareas. Yo estoy agradecida con ustedes. Este, como pueden ver, es mi canal. Hashtags, Godlook, Godlook es nuestro canal preferido. Porque acá, acá me inventaré este nombre. Porque acá tengo un cuadrito. Ya recuerdo, este es el primer cuadrito que me regalaron. Porque yo dije, ¿por qué no hago un video de YouTube? Y mis amigas comenzaron a decirme que no porque... Comencemos de nuevo todo. Yo voy a presentar. Yo me llamo Yari Noemi, Córdoba Vargas. Uy, disculpen. Y tengo 11 años. Yo estoy recién comenzando este programa, este mundo de YouTube. Y yo los voy a estar respetando. Amarlos, quererlos y ingredirlos en todo. Si me dicen, hazme un reto. Ah, hoy voy a hacer retos, vlogs, tutoriales de maquillaje. Juegos, aventuras. Esas 5 cosas voy a hacer yo. Para que ustedes estén agradecidos conmigo. Y yo con ustedes que este video llegue a mi like. No se olviden que tú pinches aquí en este botón. Dice suscribirte. Pum, pinchas. Pones todas, todas mis notificaciones. Hasta la otra semana que nos vamos a ver yo. Ojalá me ayude que este video lleve al canal. Porque ya voy llevando como 8 videos que voy subiendo. Y tengo 6 suscriptores. Y ponen 1027 que están feos en mis videos. Y yo a veces me sorprendo de este. Y yo los amo. Y nunca los dejaré por una cosa. Los agradezco. Ustedes se han robado mi alma, mi corazón, mis sentimientos. Todos se han robado. Porque yo les estoy pidiendo un favor muy grande a ustedes que se dan estos videos. Voy a también hacer videos de risa. Los videos de channel también. Y por si alcanza o las locuras tienen un método. O las locuras tienen un pare. Y dicen ya párate ahí nomás. Si puedo estar enamorado. Cualquier cosa. 24 horas. Todo, 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 todo. Se me aburre. Y voy a estar inventando videos que no lo hacen los youtubers. Están inventando, 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 inventando. Hasta que ustedes aprendan que yo sí sé valor a los ustedes. Antes que me olvide voy a saludar a Kimberle Loaiza y a Juan Pantoja. Que Dios la bendigue. Y que bendiga a su pequeña bebé. Que ya nació, ya está, ya está, ya está en camino la bebé. Amo a bastante a Kimberle Loaiza y me gusta su canción. Amo a todos, a todos. Y no se olviden de seguirme en mi Instagram. En mi Instagram.